escondí cuarenta y siete treinta dos mil debe ser dos mil dos mil catorce, trece dos mil trece no, es un poquito está no sé bien las horas pero debe andar a las mil vamos a tomar está muy bien cuidado muy sanito está tiene varal de noventa pie un track pro trocha mecánica el paralelo está impecable su pintura está impecable se ve que no ha usado fertilizantes los tornillos están todos no están oscidados más bien el barato se ve derecho el barato se ve derecho las carribas están estables las carribas están estables las carribas están estables están muy bien recubiertas la carriba está derecha entre ochenta y noventa R-46 no tiene eductor recidados Esto la verdad que vale la pena Hay pescadores Se le ve un poco gastadas las guillotas Pero mal gastadas El último chándwich Tiempo a la 15 horas Ando muy guay No, 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 no La cierta hora mejora De la cierta hora mejora De la cierta hora De la cierta hora De la cierta hora De la cierta hora use Cozy Dentro Cozy Conred ¡Gracias!